Música 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 A mi hermano mío, a mi hermano dice tomate maduro, porque solamente para el cajón sirve. Gracias. Dice que el amor aprende la vista, a veces es bueno. Y a veces es malo. Dice que el amor aprende la vista, a veces es bueno. Y a veces es malo. Si es la primera vez que es tu me pasas, te entiendo el corazón, no voy a tocar. Si es la primera vez que es tu me pasas, te entiendo el corazón, no voy a tocar. Te entiendo el corazón, no voy a tocar. Y ahora, otro cañonazo. Y ahora, otro caño. A ti, adiós. ¡Los huevos huevos! ¡Al seré urgente! ¡Así, así, 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 así! ¡Mis mayores carreras en tu vida! ¡Así, así, así, así! ¡Así era burrata! Desarco el amor a primera vista A veces el muerto y a veces es mayor Desarco el amor a primera vista A veces el muerto y a veces es mayor O CAFO seronte el poder del corazón O sea, Sie, así, así, así! No entiendo la razón por que me voy a atorar No me ponen de vida para la pequeña, pequeña A ver, tanta chiquilla bonita, vuelta, vuelta No me ponen de vida para la pequeña, pequeña A ver, tanta chiquilla bonita, vuelta, vuelta No me ponen de vida para la pequeña, pequeña A ver, tanta chiquilla bonita, vuelta, vuelta No me ponen de vida para la pequeña A ver, la promotora San Juan, sí A ver, guapo A ver, guapo A ver, guapo ¡Gracias! 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 ¡Felicción! Díaz! ¡Felicción! ¡Soy no voy a sentirte! ¡Gracias! 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 Ope al Sobra que no te ha quedado de pecado yo Solo que no te ha quedado en mi corazón Sobra que no te ha quedado en mi corazón Solo que no te ha quedado yo ¡Chacá la batería! ¡Me gustó en el huevo! ¡Chacá! ¡Chacá la batería! 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 ¡Chacá! ¡Chacá la batería! ¡Chacá la batería! ¡Chacá la batería! ¡Te van a verlo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video